... Alfredo Vinda, profesional entre 1922 y 1936, fue uno de los primeros grandes del ciclismo mundial. Ganador de tres campeonatos del mundo, el primero de ellos en 1927, precisamente el año que se inauguró la celebración de la prueba que hacía campeón del mundo, que hacía vestir el mayor tricolor a un ciclista en todos los tiempos. Ganó también en cuatro ocasiones el Giro de Lombardía y en dos ocasiones la Milan Sanremo, dos de las grandes clásicas del ciclismo mundial. Alfredo Vinda, acostumbrado a correr siempre con su hermano, fue también, en muchas ocasiones, recordman de Italia de pruebas de 10 kilómetros, todas las pruebas que entonces se celebraban en pista. Quizá el primero de los grandes ciclistas del panorama mundial fue Gino Bartali, nacido en 1914 y profesional durante 19 años. Desde 1935 a 1954. Por ello llegó a coincidir con otros de los grandes ciclistas del panorama mundial como Fausto Coppi. Gino Bartali cuenta entre sus victorias más importantes dos triunfos en el Tour de Francia, en 1938 y 1948. Diez años separan estas victorias con la Segunda Guerra Mundial por el medio. Además, consiguió triunfos en el Giro de Italia y en todas las carreras importantes de la época, como Milan Sanremo, como Tour de Lombardía y todas las pruebas significativas de los primeros tiempos del ciclismo profesional. Gino Bartali, todavía ahora, en 1992, es un hombre que acostumbra a seguir, desde la primera a la última jornada, el Giro de Italia y que este año ha podido comprobar, in situ, el triunfo de Miguel Indurain. Contemporáneo de Bartali, aunque cinco años más joven que él, es Fausto Coppi, el primer gran ciclista que ha dado la historia mundial. Fausto Coppi ganaba un Giro de Italia en 1940. Después se marchaba la guerra a África y en su retorno comenzaba a conseguir victorias importantes, como la de la Milan Sanremo de 1946, una de las tres ocasiones en la que consiguió la victoria en la carrera que abría la temporada en el ciclismo profesional. Fausto Coppi, también, al igual que Bartali, profesional durante 19 años, fue conocido casi dos de los primeros tiempos como Il Campeonissimo. Su vida está salpicada de montones de anécdotas. Su vida ha sido siempre la de un hombre acostumbrado a ganar. Decían que Bartali era el hombre que hablaba con Dios, el hombre que creía en los santos, mientras que Fausto Coppi confiaba siempre en sus fuerzas, en su poderío físico, en la máquina que llevaba adentro como corredor ciclista. Fue en esta Milan Sanremo de 1946, predecesora de las que ganaría luego en el 48 y el 49, donde comenzó a surgir la leyenda de Il Campeonissimo. Tendría que esperar un año más a 1947 para conseguir su segunda victoria en el Giro, pero ya en 1946 asombraba a todos, siendo segundo en la clasificación general y consiguiendo tres victorias de etapa, en los momentos más importantes, en los Dolomitas, en las etapas de montaña de aquella edición de la carrera italiana. Fausto Coppi, que conserva el récord de vencedor del Giro de Italia, con cinco ocasiones conseguida la victoria, fue quizá en esta prueba, en la carrera de la Maglia Rosa, donde empezó a hacerse como uno de los hombres más importantes del ciclín. El Giro de ese año, de 1949, había conseguido la victoria y partía, por tanto, junto con el jefe de filas del conjunto italiano, como el gran favorito para conseguir la victoria final. Pero no le rodaron muy bien las cosas en los primeros compases del Tour de Francia. En la quinta etapa había perdido 18 minutos y sufría una caída, a raíz de la cual se veía relegado en la línea de meta 19 minutos más. Por lo tanto, cinco jornadas del Tour de Francia y Fausto Coppi, que estaba a 37 minutos del líder de la clasificación general. Quería abandonar, pero sus compañeros de equipo, entre ellos Gino Bartali, y también el director del conjunto, Alfredo Vinda, del que hemos hablado antes, le convencieron para seguir. En la contrarreloj de la Rochelle, Fausto Coppi comenzaba a recuperar la fe en sí mismo. Y en la primera etapa pirenaica, con el Isoar por medio, y en compañía casi siempre de Gino Bartali, comenzaba incluso a recuperar sus posibilidades para adjudicarse la victoria final. Bartali supo ser, con ese dorsal número uno como ganador del Tour del año anterior, un magnífico gregario para Fausto Coppi, que iba poco a poco recuperando la fe en sus propias posibilidades y el ansia por la victoria final en el Tour de Francia. Llegó a vestirse de amarillo, y en las últimas jornadas consiguió mantener esa primera posición en la clasificación general para proclamarse en el Parque de los Príncipes de París como vencedor del Tour de Francia. Era el primer hombre en la historia del ciclismo que conseguía al mismo año, 1949, vencer en el Giro y en el Tour. El drama de Saint Maló, la etapa en la que había caído Coppi quedaba atrás. Y esta es la entrada del ganador en el Parque de los Príncipes de París, que durante muchos años acogió la finalización de la más importante carrera del mundo por etapas que se celebra al cabo de cada temporada. Coppi daba la vuelta al anillo del Parque de los Príncipes con el maillot amarillo definitivo de ganador de la carrera francesa. Los italianos se reconciliaban de esta forma con los franceses en el Tour de Francia. Tres años después, y con un dominio aplastante, Fausto Coppi volvía a vencer en el Giro y en el Tour. En 1952, por segunda vez en la historia, un corredor conseguía ganar las dos pruebas en la misma temporada. Este no podía ser otro que Fausto Coppi, el primer gran ciclista que ha dado la historia mundial. Entre su récord como victorias, se cuentan cinco veces el Giro de Italia, dos veces el Tour de Francia, cinco veces la Vuelta a Lombardía, tres veces la Miran San Remo, dos grandes premios de las naciones, cuatro campeonatos de Italia en carretera, y no podía ser menos para acabar este campeonato del mundo conseguido en 1953, seis años antes de que Coppi dijera adiós de forma definitiva al mundo del ciclismo. Fausto Coppi también vistió el maillot tricolor de campeón del mundo de ciclismo profesional. Durante la temporada siguiente, Fausto Coppi lució el maillot de campeón del mundo. Ahí le vemos en compañía de Jacques Sanquetil, que sería su sucesor en las grandes victorias conseguidas. Precisamente en ese año de 1953, Jacques Sanquetil conseguía su primera victoria en el Gran Premio de las Naciones, en la lucha contra el crono. Consiguió la victoria en esta prueba en nueve ocasiones, y sigue siendo el récord de victorias conseguidas en la más importante carrera de lucha individual contra el cronómetro. Esta fue la característica fundamental del Normando a lo largo de toda su carrera profesional. La lucha contra el crono. 1960, Giro d'Italia. Televisión en color. Ese año, Roma organizaba los Juegos Olímpicos y la RAI hizo para cubrir el Giro d'Italia todo un despliegue. Un despliegue que iba a conocer la primera victoria de un francés en el Giro d'Italia. Charlie Gould, el hombre que vemos delante de Jacques Sanquetil, que había ganado el Tour de 1958 y que había sido el gran rival de Federico Martín Bamontes en los últimos Tours de Francia. Corona en primera posición en una difícil ascensión montañosa. Jacques Sanquetil siempre sufría mucho en la montaña, pero sabía defender lo que conseguía en la lucha contra el reloj. Ahí vemos a Torriani, todavía hoy director del Giro d'Italia, naturalmente 40 años más joven. Este año de 1960 fue el año de la muerte de Fausto Coppi. El hecho había sucedido el 2 de enero y quizá para, de alguna forma, homenajear al que fuera su compañero en los primeros años de profesional, Jacques Sanquetil conseguía esa primera victoria en el Giro d'Italia. La televisión, por ende de los Juegos Olímpicos de Roma de 1960, estuvo presente en el Giro d'Italia. La ascensión al Gavia, una de las mayores dificultades montañosas que puede haber en el ciclismo italiano y que estuvo muchísimos años en subirse, cosa que volvió a suceder en 1988. Ahí vemos el sufrimiento de Jacques Sanquetil en esta difícil ascensión de uno de los puertos más duros que se pueden ascender en el ciclismo italiano. Como Indurain, en este año de 1992, en su primera participación en la carrera rosa, Jacques Sanquetil conseguía la victoria. Después de su sufrimiento en las montañas y su exhibición contra el cronómetro, llegaba vencedor al velódromo de Vigorelli, donde finalizaba el Giro d'Italia, el rosa definitivo para Jacques Sanquetil, primer francés que conseguía la victoria en el Giro d'Italia. En 1957, Anquetil había conseguido su primera victoria en el Tour de Francia. En 1961 lograría la segunda. Hemos visto a Raymond Pulidor, el hombre que sería el gran rival del francés a lo largo de toda su carrera. Un Pulidor considerado un eterno segundón que nunca consiguió ni siquiera vestir de amarillo en el Tour de Francia. Desde 1961 a 1964, Jacques Sanquetil ganaría ininterrumpidamente sus cuatro tours siguientes, consolidándole con los cinco tours logrados como el Recorman en esta especialidad, lo mismo que Eddy Merck y Bernard Inol, también ganadores de cinco tours de Francia. Anquetil cimentaba todos sus triunfos en la lucha contra el cronómetro. Decían que trazaba una línea ideal en el terreno para de esta forma conseguir el mejor aprovechamiento posible. De todas formas, el hombre al que querían los franceses era Raymond Pulidor y pese a sus victorias continuadas, Jacques Sanquetil siempre se llevaba a los silbidos del público. El amarillo fue color habitual para él durante los años 61, 62, 63 y 64 en el Tour de Francia. Precisamente en ese año de 1964 volvía a conseguir la victoria en el Giro de Italia y al igual que hiciera Fausto Coppi, conseguía el mismo año la victoria en las dos pruebas por etapas más importantes del mundo. Como siempre, Pulidor fue su gran rival a lo largo del Tour de Francia de ese mismo año. La lucha contra el cronómetro con Anquetil, como el número uno que le era habitual, consolidaba sus victorias en la carrera francesa. No era un hombre Jacques Sanquetil que cuidara demasiado su forma física. Cuentan de él que antes de las grandes citas deportivas solía trasnochar con sus amigos comiendo ostras y bebiendo champán, a pesar de lo cual lograba luego importantes victorias casi siempre basadas en la lucha contra el crono. Hijo de agricultores de fresas, volvió a ella una vez finalizada su carrera deportiva. Falleció a los 55 años de edad en 1989. Estas son imágenes del podio en compañía de Raimond Pulidor en su última victoria en el Tour. Un palmarés, el de Jacques Sanquetil, el que además de los cinco tours de Francia, de los dos giros de Italia, hay también una vuelta a España en 1963, nueve grandes premios de las naciones y cinco a París Niza. Dieciocho años de carrera profesional que le encumbraron como uno de los más grandes corredores de la historia del ciclismo. Felice Gimondi Felice Gimondi nació en Bérgamo en 1942. Ganó como aficionado el Tour del Porvenir en 1964 y debutó en el profesionalismo en 1965, adjudicándose la victoria final en el Tour de Francia. Adorni, que era el número uno del ciclismo italiano en esos tiempos, iba como gran favorito para la victoria final y Felice Gimondi era su fiel gregario. Tuvo que abandonar el corredor Adorni por una intoxicación alimenticia y supo Gimondi asumir la responsabilidad de luchar por la victoria final. Era su primer Tour y consiguió la victoria. Su progreso fue muy rápido en el ciclismo profesional, en los primeros años en que estuvo en este, aunque tuvo la desgracia de encontrarse luego en su carrera con Edimer, lo que probablemente le privó de más victorias importantes en su andadura en el ciclismo profesional que duró 13 años. En 1965, Felice Gimondi se adjudica también la victoria en la Paris-Roubaix, la clásica del infierno del norte, una prueba en la que el pavé es la nota predominante del sufrimiento para los corredores. Entra destacado en el velódromo de Roubaix, donde ya la televisión hacía acto de presencia en la retransmisión de las pruebas. En 1967 va a conseguir su primera victoria en el Giro d'Italia. Con él, en la línea de salida, se encuentran rivales tan importantes como Edimer o Jacques Sanquetil. A pesar de lo cual, Felice Gimondi realiza un extraordinario Giro d'Italia y consigue la maglia rosa final. Un caballero dentro y fuera de la carrera, según decían los cronistas de la época, Felice Gimondi ha continuado unido al ciclismo después de su retirada profesional. En 1969 va a conseguir su segunda victoria en el Giro d'Italia. La tercera llegaría mucho después, en 1976. 1969 fue el año en que Edimer dio positivo en una de las primeras etapas del Giro d'Italia. Gimondi dijo que había conseguido la victoria porque NER no estaba. En 1973, campeonato del mundo de ciclismo profesional en Barcelona, en Montjuïd. Se produce una escapada con cuatro corredores, Freddy Martens, Eddie Merck, Luis Ocaña y Felice Gimondi. Casi todo parece indicar que uno de los dos corredores belgas va a ser el vencedor. Martens trabaja para Merck. Parece que no hay buen entendimiento entre los dos corredores belgas y Felice Gimondi se aprovecha de ello, consiguiendo en la cima de la ahora montaña olímpica su única victoria en el campeonato del mundo. Luis Ocaña consiguió la cuarta posición. Raro sprint final en que todo parecía favorecer a los corredores belgas que por su falta de entendimiento, luego tuvieron discusiones entre ellos, dejaban la posibilidad de la victoria a Felice Gimondi, justa recompensa para uno de los más grandes ciclistas que ha habido en los últimos años en el ciclismo profesional. El palmarés más impresionante de todo el ciclismo mundial lo tiene Eddie Merck. En 1965 comenzaba su racha de victorias en la Milan San Remo. Después ganaría otras seis. Es el récord y partido de victorias en la clasicísima italiana que abre la temporada cada año. Eddie Merck corría allá entonces en equipos italianos, comenzaba a hablar italiano y se ganaba el cariño del público transalpino. En 1966 vuelve a demostrar quién es consiguiendo su segunda victoria en la prueba italiana. Hay quien dice de él que es un hombre que solo es ganador de carreras de un día, que nunca conseguirá una victoria en una prueba importante por etapas. Un hombre llegado al mundo del ciclismo después de haber practicado boxeo y fútbol. Siempre había querido ser deportista. En 1968 llega su primer Giro de Italia. Lo gana absolutamente todo. Arrasa a todos sus rivales y se muestra soberbio. Cuatro victorias de etapa, el gran premio de la montaña y el trofeo de la regularidad. Nunca olvidará a Eddie Merck la localidad de Arisola. Ahí se conoció su positivo en el control antidoping en el Giro de Italia de 1969. Era ya la maglia rosa de la carrera. Nadie se puso de acuerdo en lo que sucedió. Hubo discusiones ante la televisión de periodistas, de médicos, de técnicos de ciclismo. El caso es que Felice Gimondi ganó aquel Giro y Eddie Merck fue al Tour de Francia con grandes deseos de revancha. Su actuación fue auténticamente canibalesca. Aventajó en 18 minutos a Cilioli, en 22 a Pulidor y en 29 a Felice Gimondi cuando el Tour finalizó en el Parque de los Príncipes de París. Destrozó auténticamente a todos sus rivales. Se impone y demuestra ser el mejor en todas las especialidades. En la montaña, en la lucha contra el crono. Comienzan las comparaciones con Fausto Coppi. Algunos dicen que Eddie Merck es el más fuerte y que Coppi ha sido el más grande. En cualquier caso, a partir de ese año de 1969, la leyenda Eddie Merck comienza a ser una auténtica realidad. En 1970 llega al Giro de Italia con auténtico afán de revancha. Aventaja en 13 minutos al segundo en la clasificación general. Joop Zoetemil, un holandés que tuvo la desgracia de nacer en los mismos tiempos que Eddie Merck y que a causa de ello no pudo conseguir muchas de las victorias de las que era merecedor en su carrera profesional. Ese mismo año consigue la victoria en el Tour de Francia. Ya es como Fausto Coppi o Jacques Sanquetil. Los hombres que habían conseguido vencer en las dos pruebas por etapas más importantes que se corrían en aquellos tiempos. Eddie Merck domina en todos los terrenos, va sumando en su palmarés victorias en las clásicas más importantes del mundo y triunfa infatigablemente en casi todo lo que corre. Dicen en aquellos tiempos que ser segundo si ha ganado Eddie Merck ya es todo un éxito. En 1971 va a conseguir una victoria en el Tour de Francia Merced a la caída sufrida por Luis Ocaña. Otro hombre que podría haber conseguido muchos más éxitos caso de no mediar Edimer por el medio. Ese mismo año de 1971 se va a adjudicar la victoria en el Campeonato del Mundo por delante de Felice Gimondi. El mayor tarco iris, algo también habitual en Eddie Merck. En 1972 por segunda vez va a conseguir la victoria en el Giro y en el Tour. Es José Manuel Fuente, su firme rival en aquella carrera italiana, pero no puede con él. Detrás de Eddie Merck y antes de Vladimiro Panizza, italiano quinto, quedaron Fuente, Galdos y Vicente López Carril, tres corredores españoles del equipo PAS. En el Tour volvió a arrasar en las contrarreloques, se impuso en la montaña y consiguió la victoria final. En 1973 la Paris-Roubaix, una de las pruebas clásicas de un día más importantes del mundo. Los dramas son de los otros. Eddie Merck consigue la victoria final. En el velódromo de Roubaix, recibiendo los aplausos. Vuelve a conseguir la victoria en el Giro de Italia. Arrasa totalmente, ataca en todos los lados. Es ambicioso hasta la rabieta. Derrotado en la cronoscalada por Gimondi y Ritter, va por ellos machacándoles en cada una de las etapas. Cuesta arriba y cuesta abajo, le da lo mismo. Hasta el final no perdona. El nombre del caníbal tiene su justificación. Todavía en ese año consigue la victoria en el Giro de Lombardía. Era el final de 1973 en el que Luis Ocaña le había arrebatado la victoria en el Tour de Francia. En 1974 gana el Giro y vuelve a dominar totalmente en el Tour de Francia. Pulidor, como ya le sucediera con Anquetilo o con Gimondi, vuelve a ser segundo. En este año de 1974 gana el Campeonato del Mundo, también por delante de Raimond Pulidor, ridiculizando al francés más querido por todos. Ganó las tres, el Giro, el Tour y el Campeonato del Mundo. Esta es la victoria en la prueba que le consolida otra vez como el poseedor para la temporada siguiente del Mayot Arcoiris. Era su tercera y última victoria en el Campeonato del Mundo. Comienza la temporada en 1975 y en una de las pruebas que abre el calendario, la Lieja-Baston-Lieja vence a Bernard Tevenet, que luego lo derrotaría en el Tour de Francia. Es su quinta victoria en esta prueba. Vuelve a ganar el Giro de Italia. Tres campeonatos del Mundo, cinco Tours de Francia, cinco Giros de Italia, una Vuelta a España, tres Paris-Roubaix, siete Milan-San Remo, cinco Lieja-Baston-Lieja y dos Giros de Lombardía, salpican parte de lo más importante del caníbal en lo conseguido en su carrera profesional. El último de los grandes, sin contar con los ciclistas todavía en activo, fue Bernard Hinole. En 1978, vistiendo el Mayotte campeón de Francia, consigue su primer Tour. Bretón de nacimiento, aunque antes francés que Bretón. Le llaman el Tejón o el Caimán. En 1979, demostrando sus cualidades en la lucha contra el Crono, consigue su primera victoria en el Gran Premio de las Naciones. En el 80, en su primera participación en el Giro, consigue la victoria en la carrera italiana. En esta ocasión, en esta etapa, le permite a su gregario y a René Bernardo llevarse el privilegio de la victoria de la jornada. Era su primera participación en la carrera rosa en la que consiguió la victoria. Como antes, en 1978, la había logrado también en la Vuelta a España. En ese mismo año de 1980, consigue el Campeonato del Mundo en Salans, en el más duro circuito de cuantos ha conocido un campeonato del mundo. Tercero fue, en esa ocasión, Juan Fernando. En 1982, segunda participación y segunda victoria en el Giro de Italia. En ese año de 1982, va a ganar también el Tour de Francia y ya es como Coppi, como Anquetil o como Merck, consiguiendo la victoria en las dos pruebas por etapas más importantes del mundo el mismo año. En 1983, gana la Vuelta a la Ciclista a España y sufre tanto en ella que no puede participar en el Tour de Francia. Tiene que esperar a 1985 para conseguir su quinta victoria igualando el palmarés de Anquetil y Merck en la carrera francesa. Siempre consideró su sustituto al norteamericano Greg Lemon, al que ayudó a ganar el Tour de 1986. Dos vueltas a España, tres giros de Italia, cinco tours de Francia, un campeonato del mundo y multitud de victorias en las clásicas más importantes del mundo salpican el palmarés de Bernard Inol. Gracias por ver el video.